¡Suscríbete al canal! 1. 3 Diapositivas Copyright proporcionado por Editorial Televisa Sociedad Anónima 3. 3 Diapositivas Diapositiva 1 de 1 10 datos curiosos que no sabías sobre Juan Gabriel. Anterior siguiente pantalla completa 1 1 Diapositivas Copyright Editorial Televisa S.A. DCV 1 1 Diapositivas 1. Guión. Su nombre real era Alberto Aguilera Valadez y su nombre artístico lo adoptó en honor a dos grandes hombres en su vida, Juan Contreras, su benefactor y maestro, y su padre Gabriel Aguilera. 2. Guión. Aunque Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el poblado que lo vio crecer, nació en Parácuaro, Michoacán, y solamente pasó siete meses de su infancia en ese lugar. 3. Guión. Cuando tenía 16 años de edad, trabajó en el cabaret Noa Noa, donde compuso el emblemático tema del mismo nombre. 4. Guión. Su álbum discográfico titulado Recuerdos, volumen 2 del año 1984, es uno de los más vendidos en toda la historia de México, con más de 16 millones de copias. 5. Guión. En el 18 de diciembre del 2009, su nombre se inscribió en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y en 2010 recibió el Grammy a la Excelencia. 6. Guión. Y Marcan Sonil Juanes son algunos de las artistas que admiraron al intérprete por su gran talento musical. 7. Guión. La gran calidad de sus temas musicales ayudó para que fueran traducidos a otros idiomas como alemán, inglés, portugués, turco, francés, italiano y griego. 8. Guión. Dicen que lo que se ve no se pregunta mijo, respondió en una entrevista cuando fue cuestionado por su orientación sexual. 9. Guión. Su último concierto fue dos días antes de su fallecimiento en el Forum de Inglia o de California, a donde estuvo acompañado de 60 músicos y llegaron más 17, 000 asistentes. 8.10. Guión. Al llegar a la Ciudad de México, Juan Gabriel fue acusado de robos sin pruebas. Sin embargo, purgó una condena de año y medio en la cárcel. Incluso se rumoraba que María Sorte había sido la culpable de la acusación, pero recientemente la actriz aclaró que ella no tuvo nada que ver. ¿Cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Texto. Fernando Marcines González. Más noticias en MSN 2.20 Fotos de la maravillosa transformación de Juan.